El desierto, amado y odiado en partes iguales, motiva a los artistas iquiqueños y Helen Grimaldi es una prueba de ello. Aquí, en la Sala Coyahuasi, sus obras motivan la reflexión y el entusiasmo del público local. El desierto impacta, parafraseando a Neruda, como un río de rayos amarillos. Cuando uno transita por esos espacios, muchas veces hay gente que no le gusta, que se aburre, pero no ven lo que hay más allá. Un espacio inconmensurable, teñido de ocre y de magia. Iquique, y el norte en general, tiene algo que carece el sur, y es la magia. Este vasto espacio desértico, recostado al lado del océano, impacta a los viajeros y los invita a dejar la indiferencia, a enfrentar su morfología. Cuando llegué al norte, cruzando Antofagasta, de noche, lo primero que me despertó admiración fue que los cerros eran muy altos, entonces eran imponentes. Un universo que la artista visual Helen Grimaldi hizo propio y que reproduce con porfía y talento cada vez que puede. El hecho que ella incorpore al óleo texturas, que son además texturas locales, no solamente ella pinta el desierto, sino que además pone un poco del desierto en sus obras. Helen Grimaldi pone la esencia del paisaje nortino en sus obras y sorprende en la sala Coyahuasi con esta mitología del desierto. Tiene que ver con la huella, un poco con la huella interior, que nos dejan los recuerdos que son más fuertes para nosotros, que nos dejan esa marca, esa herida. También, de alguna manera, yo lo reconozco en el paisaje del desierto, donde nosotros podemos encontrar vestigios de nuestros antepasados, donde podemos encontrar la huella que ellos nos dejaron. Al observar el desierto, escribe Helen Grimaldi, podemos visualizar una infinidad de huellas que han quedado grabadas con el paso del tiempo. Y eso es lo que hice, empezar a jugar con las texturas, empezar a ver en el desierto, reconocer texturas que yo podía reproducir y armar unas nuevas obras. Es un tema que yo encuentro que ha sido abordado por varios artistas locales, pero, y ahí está lo bonito del arte, cada uno lo ve desde su punto de vista, son propuestas diferentes, las texturas, los formatos, la técnica elegida, va dando resultados distintos. La serie Mitología del Desierto busca revelar una historia oculta bajo la arena, usando este mismo elemento para construir los recuerdos ancestrales de quienes transitaban por estos territorios. Esta propuesta yo la llevo en mente, hace por lo menos unos dos años que la tenía en mente, cuando uno trabaja en pintura, generalmente uno piensa mucho y va pensando en ideas, y ya tenía yo esta idea de trabajar la arena, trabajar la estructura, trabajar con el desierto de otra forma. Silvia Millones, poeta y amiga, fue descubriendo esta pasión por el desierto de la mano de la artista, en una búsqueda común. Hay muchas cosas que nos unen, sobre todo el gusto por el desierto, por el calor, por la historia. Me fascina la historia del norte y ella plasmó en una forma que me enlazó. Conocía parte de su trabajo, pero ahora me encantó ver más en detalle el trabajo que hizo con la arena y la poesía escrita, que no todos la leen, está muy buena. En realidad a los artistas, tanto locales como de otros puntos, les llama mucho la atención la iconografía local, acá hay mucho de dónde inspirarse. Lo mencionaba yo el arte rupestre, bueno, el desierto, los colores del desierto. Nosotros movemos un poco esta arena que cubre estas huellas, así como nosotros removemos los recuerdos cuando empezamos a hacer memoria. Y aparece todo lo que estaba, entonces podemos darle una lectura y podemos saber ciertas cosas y podemos descubrir que el desierto no es un lugar inófito, sino que es un lugar lleno de recuerdos. El desierto se muestra así como una tela que permite descubrir una historia no escrita, plasmada en cada una de sus aristas. Lo que yo encuentro interesante en el tema de Helen, a lo mejor a diferencia de otros artistas, es que a veces algunos de ellos se dejan seducir por esta temática y luego exploran en otras áreas. Y ella, en cambio, siempre está explorando temáticas locales. Helen Grimaldi insiste en su vocación y su obsesión por el desierto, una misión que también tiene ribetes cotidianos, que llaman la atención de quienes recién la están descubriendo. Resulta de que la señorita Helen vivía frente a mi casa y yo en realidad no sabía lo que ella hacía, porque la había llegado en su furgón que tiene y después decía, va y ella, ¿en qué trabajarás? No tenía idea. En realidad no tenía ni idea que ella trabajaba, o sea que era artista, que era... porque ella hace como un año más o menos que se cambió al barrio de nosotros, pero resulta de que ella salía, regresaba, nos saludamos y cuando nos dio la invitación y ahora que vinimos acá quedamos sorprendidos. Nunca pensé, yo digo, igual que uno tiene otras apariencias en realidad y en realidad son sumamente inteligentes y con una utilidad, o sea. La artista sorprende con sus creaciones, despierta la admiración de sus vecinos y sigue ensimismada con la vista fija y el pulso firme en la arena del desierto Nortín. ¡Gracias por ver el video!